Música No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu asesca Yo soy pobre, no soy rico, eres hijo de vergüenza Deja vivir en mi camino, si mi niño es tu otro sendero Mi espíritu y la pobreza, tu adhesión es el dinero Búscate otro cariño, porque yo ya no te quiero Música Deja vivir en mi camino, si mi niño es tu otro sendero Mi destino y la pobreza, tu adhesión es el dinero Búscate otro cariño, porque yo ya no te quiero Música Deja vivir en mi camino, si mi niño es tu otro sendero Música Deja vivir en mi camino, si mi niño es tu otro sendero Música 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 Alanzan los ojos, seguían lo que están estricto en el cielo Música Con estrellas y lucero, para que si alguien te quiere, sepa que yo fui el primero Ya con esta me despido, ay, lleno esta carta abierta Para que el mundo sepa, que te amane hasta que muera, no te preocupes por mi, no necesito respuestas Para que el mundo sepa, que te amane hasta que muera, no necesito respuestas Para que el mundo sepa, que te amane hasta que muera, no necesito respuestas Cuando haya lugar, cuando haya lugar, me mandan decir, yo soy hombrecito y te puedo cumplir El pago en la esquina Para que el mundo sepa, que te amane hasta que muera, no necesito respuestas Para que el mundo sepa, que te amane hasta que muera, no necesito respuestas Para que el mundo sepa, que te amane hasta que muera, no necesito respuestas Para que el mundo sepa, que te amane hasta que muera, no necesito respuestas Y yo me llamo de su Y yo me llamo de su Con grande valor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!